Muy bien, rotación ahí, el cuecito, para un lado, para el otro, fíjate, volteo lateral, mano en la cintura, muy bien Agustín, hacemos un giro completo, hacia el lado derecho, hacia el otro lado, giramos, rotamos muy suavemente nuestro cuello, bien hacia arriba, miramos, ahora volvemos hacia adelante, mentón hacia nuestra garganta, muy bien, aflojamos ahí hombrito, bien, hacia atrás, pasamos hacia arriba, que me importa, muy bien, hacia adelante, ¿se siente bien? Bien, acá está transpirando, bien, bracito, hacia adelante, muy bien, circular, eso, hacia atrás, Agustín me acompaña hoy, desde el Tala, muy bien, cintura, sin calavera, en provincia de Salta, Salta Calenda, a orilla del río, escuchá, los pajaritos, el agua del río, hacia el otro lado, inhalamos siempre, tomando aire por nariz, soltamos suavemente por la boca, ¿sí? Rodilla, espalda derecha, pequeña rotación, hacia un lado, hacia el otro, muy bien, ahí, un poquito más, adentro, al centro, hacia afuera ahora, mirá, y hacia adelante, ahí, hacemos una tipo L, tiramos, tiramos, hacia el otro lado, lo mismo, muy bien, y hacia adelante, ahí, apoyo la mano, levanto, punta de pie, si puedo, y si no, me mantengo ahí, bien, al revés, ahí está, muy bien, tira toda la parte de esquiotibiales, ¿sí? Ahí, hacia arriba, las manos, bajamos hacia una pierna, dejamos caer todo nuestro tronco, yendo el aire a la rodilla, bajamos abajo, nos tomamos de los dos tobillos, dejamos caer, subimos muy lentamente, inhalando el aire, hombro hacia atrás, espalda derecha, erguida, hacia la pierna, muy bien, excelente, dejamos un poquito ahí, levantamos la rodilla, ahí, punta de pie hacia abajo, muy bien, frotación, la rodilla hacia afuera, perfecto, hacia adentro, vamos, vamos, seguido, sigo, 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 continuamos, tempranito, un día nublado, un día lunes, primero de febrero, así los recibimos, que tengan un buen comienzo de semana, y un lindo mes, ¿sí? para todos, ahí, abrimos un poquito la pierna, eso, hacemos este balanceo, puño, uno, izquierdo, adelante, dos, miro hacia adelante, tres, eso, cuatro, el otro, uno, ahí, flojito, dos, tres, cuatro, muy bien, codito hacia arriba, uno, dos, con el mismo codo, izquierdo, tres, cuatro, ahí la derecha, bien, uno, dos, arriba, un poquito más para atrás, tres, cuatro, bien, perfecto, codito de frente, uno, vamos, dos, derecha, izquierda, cuatro, muy bien, ahí, mirá, mano abierta, uno, hacha, dos, eso, tres, ahí, cuatro, muy bien, posición, ahí, flojito la pierna, bajamos y subimos, uh, uh, muy bien, postura ahí, nos tocamos la punta de los dedos, tobillo, mirá, tobillo, rodilla, y nos juntamos un poquito más, y bajamos todo el tronco ahí, uno, subo, como el aire, abajo, toco, subo, cuando bajo, inhalo, subo, exhalo, va, muy bien, posición ahí, una mano, apoyamos, ahí en la arena, una pierna detrás, hacemos el cambio, dos, tres, muy bien, cuatro, cinco, muy bien, la junta ahí, abrimos atrás, mirá, uno, dos, punto, tres, cuatro, cinco, diez, ahí, mirá, bajamos despacito para abajo, sin tocar, arena, y subo, uno, mira hacia delante, dos, cola para atrás, abro un poco más las piernas, tres, lo mismo, cuatro, muy bien, ¿qué vamos a hacer ahí? Perfecto, bueno chicos, este es el inicio recién, una mañana hermosa, bien, flotamos para allá, y volvemos, eso, perfecto, siga, siga usted, va y viene, va y viene, para allá, para allá, volvemos, muy bien, gracias Agustín, que sigas bien, saludos, gracias,